CIMAVISIÓN TELEVISIÓN La Secretaría de Educación, pensando en esto, va a habilitar el 1 de noviembre nuevamente en la página la opción de agendar cita con la dirección local y allá ellos les van a colaborar. Ok, en caso tal de que un padre le saque el cupo por aquí, para el Campestre Monteverde, ¿qué documentos debe traer? Sí, una vez les ha asignado el cupo, tiene 5 días hábiles para formalizar la matrícula, debe traer el documento del niño, el documento del padre, la fotocopia de la EPS, si el niño es nuevo y viene de otro colegio debe traer el certificado del último año aprobado, 3 fotos, cualquier recibo de servicio. Ok Marta, ¿cómo está la disponibilidad de cupos el colegio? Bueno, sí, en este momento tenemos disponibilidad en todos los grados y estamos ofertando en las horas de la mañana la primaria acelerada. ¿Y desde qué edad hasta qué edad están recibiendo estudiantes? Para la primera infancia, niños de 4 años y para primaria desde 6 años en adelante. Ok, ¿cómo está funcionando acá en el colegio la jornada nocturna? La jornada nocturna tiene ciclos, el ciclo 2 es para validación de primaria, el ciclo 3 para 6 y 7, el ciclo 4 para octavo noveno, ciclo 5 es décimo y ciclo 6 es once. Ok, si una persona quisiera venir a cursar en la jornada nocturna, ¿cuáles son los requisitos mínimos y qué documentos debe traer? Bueno, los documentos para ellos, pues el documento importantísimo, la fotocopia de la cédula porque deben ser mayores de edad, el último certificado del último año aprobado y nada, ya se pueden inscribir.